Comenzamos con respecto que a partir de este domingo 15 de agosto entran en vigencia el estado de calamidad en todo el territorio nacional y las nuevas restricciones dictadas por el gobierno. Aquí le presentamos cuáles son. El estado de calamidad pública se declara por un plazo de 30 días el cual contiene disposiciones para contener la escalada de contagios COVID-19. Durante el plazo del estado de calamidad pública se establecen las siguientes medidas. 1. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como ente rector de salud en Guatemala deberá ejecutar todas las acciones necesarias a fin de prestar los servicios públicos indispensables para mitigar la propagación del virus y sus variantes que provocan la enfermedad del COVID-19 en los habitantes de la República de Guatemala y efectuar todos los procedimientos con los organismos internacionales y estados vecinos de acuerdo con las normas del derecho internacional así como de los convenios respectivos. 2. El ente rector de salud emitirá las medidas sanitarias y restricciones necesarias por conducto de disposiciones presidenciales limitando el acceso a los lugares que se informen fijando los horarios de locomoción y los medios de transporte permitidos lo cual se deberá comunicar y publicar en el diario oficial y los medios de comunicación o difusión posibles. Los cuerpos o fuerzas de seguridad civil y el Ejército de Guatemala deberán de articular de forma coordinada y de acuerdo con sus atribuciones el cumplimiento de la restricción a la libertad de locomoción en toda la República de Guatemala. Las entidades de Policía Municipal y la Policía Municipal de Tránsito de todos los municipios de la República de Guatemala deberán dar cumplimiento a la anterior restricción en cada municipio. A las personas que incumplan con los decretos gubernativos y las disposiciones presidenciales se les aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes. Con la finalidad de cumplir con los objetivos del presente decreto se garantiza el ejercicio ilimitado e irrestricto de locomoción de personas y vehículos en los horarios permitidos. Casos o excepciones que se regularán en las disposiciones presidenciales. Uno, exigir a los particulares como a las instituciones del Estado tanto centralizadas, descentralizadas o autónomas el auxilio indispensable para el mejor control de la situación en las zonas afectadas siguiendo estrictamente los decretos gubernativos los decretos del Congreso de la República que aprueben el estado de calamidad pública y las disposiciones presidenciales que se emitan. Dos, limitar las concentraciones de personas y prohibir toda la clase de espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos conforme las disposiciones presidenciales. Se exceptúa de esta disposición las manifestaciones públicas cuando se llevan a cabo con la notificación de vida cumpliendo con las medidas sanitarias necesarias y que garanticen la libertad de locomoción de terceros. Tres, establecer precios mínimos y máximos para los artículos, bienes, suministros o servicios que tengan algún tipo de relación en la prevención, tratamiento, contención y respuesta al virus. Cuarto, evitar el acaparamiento de los mismos para lo cual el Ministerio de Economía y sus dependencias deberán coordinar con los demás entes del Estado el cumplimiento de dichas medidas debiendo sancionar a quien no las acate. Cinco, las autoridades competentes deberán efectuar todos los controles necesarios que garanticen que las personas individuales o jurídicas se abstengan de sustraer, acaparar, especular, realizar prácticas monopólicas, aumentar precios, generar desabastecimiento intencionado, negar el suministro de bienes así como los servicios relacionados con el sector salud que impida a los servicios de salud pública o privados cumplir sus finalidades, deduciendo las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan. Sexto, se retoma la medida de toque de queda, el cual entrará en vigencia a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. En el mismo, no se puede circular cualesquiera de las circunstancias, a pie o en cualquier tipo de vehículo. Esta medida tiene como excepción vehículos de emergencia, vehículos de seguridad civil y vehículos militares.